...a la presencia de nuestros amigos de la prensa, nuestra mamá, la iglesia de TV Culturas y Radio Culturas. De esta manera, coordinamos este acto de la asunto turística y la décima tercera feria de Camelidos del municipio de Santiago de Machaca. Muchísimas gracias por su presencia. Ayer Santiago de Machaca, allí a la paz. Invitamos a la prensa, a la degustación y a la comida típica de nuestras autoridades del municipio de Santiago de Machaca y por supuesto, apreciar la exposición de artesanías de la región Pérez, son muy importantes. Ayer, no cabe a gusto, en tus platos y comas la carne de Dios. Y añade Santiago de Machaca. Uy, gourmet. A ver, ¿eh? Explícale, ¿qué es? ¿Qué tenemos aquí? Vise de llamas. Vise de llamas. ¿Puedo? Sí. Croquetas de quinoa y el vise de llamas. Turé de quinoa. Guau, qué privilegios tienen en los pueblos de comer tan rico. Esto está excelente. ¿Sabes? Podemos hacer albergues ahí, ponemos todo el sistema turístico. Y obviamente presentar esta comida, ¿por qué es lo que falta? La capacitación a la comida. Eso sí, eso sí. Se lo recomiendo, chicos. Si queda algo, claro. El bifecito, un pedacito. La llama lo mejor que puede existir, ¿no? Sí, de poquito comenta. Pero está mucho bien. ¿Está enfriado? Sí, sí. Sí, está enfriado. Pero está suave la carne. Y tenemos chicharrón de... Chicharrón. Chicharrón de llano. ¿Y esto qué presentaciones también lo invitan? Es un medallón de llano. Medallón es de llano. Es un págico más sofisticado. Lleva puré de zanahoria, puré de haba. Lleva unas alces de deducción de pinta. ¿Y ustedes cocinan allí? ¿Dónde cocinan ustedes? Sí. Somos representantes nacionales. ¿Sí? Sí. Qué bien. O sea, que si hay un albergue ya está garantizado, ustedes pueden capacitar y prestar el servicio de comida en Santiago de Machaca. Claro, con todo. Tanto rústico y también del lugar. Y también ya... Eso está muy bien, ¿no? Lo rústico y además el agonado. De lo gourmet, sí, sí. Ay, estoy pero muy contenta con Santiago de Machaca. Qué bien. Realmente han trabajado mucho. Ya, chicos, pueden invitarles aquí a mis hermanitos. Gracias. 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 Gracias.